Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS Sede en Moreno 939, Primer Piso, Capital Federal Domicilio Legal, Bolívar 430, Quinto Piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor en Buenos Aires Te gané de mano, Carbone Te gané de mano Acá me parece que llegué antes que vos, Carbone Hoy sí Hoy sí, ¿no? Bueno Me desperté 5 y 29 No está tan mal igual Es un buen horario No dormían toda la noche, ¿viste? Es un muy buen horario Bueno, hoy es un miércoles judicialmente atípico Porque pasaron muchísimas cosas Por eso ya pueden ver Y llegó la viajera Y llegó la viajera Y nos fue a la Gran Manzana ¿Cómo estuvo? Pero estoy de regreso ya Ya estás de regreso, bienvenida Gracias ¿Cómo anduvo Nueva York? Muy bien, me trató muy bien ¿Estás siempre en el mismo lugar? Sí, sí ahí, sí ahí ¿Conocías? No conocía ¿Y qué experiencia te llevaste? Me encantó La verdad que el tema de los transportes públicos son tan buenos Que estaba tranquila Sí, igual Funciona todo tan bien ¿Cómo es el subte allá? Es impresionante, ¿no? Sí, no, el tema es que son tantas líneas que te conectan a todas las ciudades Que decís, ¿cómo llevo acá tan rápido y tan bien? Y nunca te perdés porque de alguna manera vas a llegar Eso sabés que me lo decía Carbone ayer Que en Nueva York nunca te perdés No, en Nueva York no te perdés porque es una cuadrícula Claro Las avenidas están paralelas al río Sí, exacto Y las calles van cruzadas Y es todo un cuadrado perfecto Entonces vos vas a la quinta y a la cuarenta y cinco Y no te podés perder nunca No, es clave Es maravilloso eso Ojalá que todas las ciudades fueran así Sí, así es simple Yo voy a La Plata y me pierdo con las diagonales Donde agarré una diagonal salgo en cualquier lado Bueno, ni hablar de Parque Chas Dorina le tenía miedo a Parque Chas Dice que en Parque Chas uno puede llegar a morirse adentro sin poder salir Sin encontrar la salida Sin encontrar una calle que salga a los incas Bueno, hoy tenemos un día El número tres Me acordaba del numerólogo que invitaste hace un par de semanas El muchacho El numerólogo que decía el número tres Hoy es un día En este momento estoy viendo que hay tres pantallas partidas en C5N Porque hay tres temas que se coparon el día Tema uno Tenemos que el PJ está intervenido Intervenido Se fue a Gioja Servini y Curió lo sacó a Gioja Y lo puso al señor Luisito Barrio Nuevo Lo puso a Luis ¿Qué va a decir Dualde? Porque el que pedía la intervención del partido desde hace rato Que tenía la intención de intervenir el partido Era Eduardo Dualde Habría que llamarlo a Eduardo A Barrio Nuevo le pueden decir absolutamente de todo Lo que no le pueden decir es que no tiene relación con todos Va a ser un tipo bastante charlable Por otro lado tenemos la pantalla No traje la agenda Si no te daba el celular y lo llamábamos A Luisito Mañana lo llamamos No hay nadie queriendo hacer declaraciones Porque está medio tormentoso el tema Hay policía Gioja se lo tomó muy mal Y si no la llamábamos a Graciela Uno de los dos no va a contar algo Mirá, mirá, mirá en la tele La policía Podemos ver que hay problemas Hay piñas en la puerta del PJ Así que para hablar del PJ Qué mejor que alguien que existía desde antes Que se funde el PJ ¿No? Manrique, ¿estás por ahí? Sí, estoy siempre por acá Pero el problema es Que me estaba acordando de Embarquechá Vos decías que Que una vez te perdiste Bueno, Dolina contaba Que el abuelo de él Un día que tenía novia en esa zona Fue, no pudo salir Y entonces Aquí en un lugar Se puso un kiosquito Y se quedó a vivir ahí Sí, verdad En el ángel gris está Es divino Bueno, mirá Mientras el gobierno Busca apoyos internacionales En los países Periféricos y europeos Y sus representantes Para su gestión Nos visita Rajoy Rajoy Y otro hoy Vos sabés que yo leí mal el título de hoy Decía Macri Rajoy De la Casa Rosada Yo dije ¿Qué pasó? Lo leí mal el título No, no Recibe a Rajoy En la Casa Rosada Y vos dijiste Yo no fui Yo no fui Yo no fui Bueno Entonces nos visita Rajoy Y otros gallegos Para invertir Supuestamente En el plan de desarrollo Que el gobierno Supone proponer Las experimentos anteriores De los capitales De origen español No fueron felices Ni por su calidad Ni por su litigiosidad posterior Veremos que novedad Ahora nos traen Estos modernos Adelantados españoles Como los adelantados Desde el comienzo De nuestra historia Que descubrieron Nuestro río de la plata Y que por su majindad Fueron echados a flechazos Por los aborígenes Que no aceptaban Ya en esa época Coyares de avalorios Y espejitos Por alimentos y esclavitudes Estos indios No aprenden más Los enfrentamientos Entre obreros Desplazados De sus tareas Por una especie De parcial Lookout De las grandes empresas Y con amenaza De aumentar Las desocupaciones Producen Los paros Y huelgas De docentes Bancarios Subtes Y algunos sectores De empleados De Estado Parece que se hubieran Puesto de acuerdo ¿No? No son rentables Cerramos una cuanta Y echamos otra La plata viene igual ¿No? ¿Cómo repercute Estas situaciones Que vivimos En el pleno político? Primero Múltiples operadores De primera y segunda Línea del peronismo Y del radicalismo Pujan Por reconstruir Un poder que poseen Con mucha inteligencia Operativa Y abundante caja Los macristas Recuerden Que para comprar Voluntades Sacaron 50 mil millones De lancés Debilitando La plata De los jubilados Y se la cedieron Gratuitamente A la gobernadora Vidal Para que Con ese pastito Calme a las fieras Ver intendentes Ávidos de realizar Obras en sus territorios Para luego ser reelectos En la próxima elección O sea La plata Siempre sale Del mismo lado En el pleno político La fragmentación De los múltiples sectores Del activismo peronista No es grave Porque todas Piensan parecidamente Que deben plantear Un modelo alternativo Y sólido Para reemplazar A un proyecto neoliberal Perfectamente orquestado Y con equipos Mixtos de funcionarios Macristas Radicales Y algunos Que se dicen peronistas Que ayudan A entorpecer El camino De recuperación Del movimiento nacional Antiliberal De cualquier manera Entre gitanos No nos vamos a Diminar la suerte Decía nuestro general En Madrid Cuando iba a los compañeros A buscar apoyo De su palabra Y su consejo Y como el general Los conocía muy bien A muy poco Le daba bola Y lo mandaba A trabajar más Y en forma más honesta A la mayoría Y a algunos No los recibía directamente Fundamentalmente A los amigos De los militares Sin su guía Desde hace tiempo El gran movimiento Descabezado Busca unificarse Luego del fracaso Del kirchnerismo Y su correlativa Corrupción No menor A la que este gobierno Limita y profundiza Con Capu Tarangure Y otros jóvenes Prominentes Con cajas propias Y sociedades offshore Aparte de esto Les cuento Que se están Reorganizando Por afinidad Ideológica Muchos militantes De centro izquierda Y peronistas Sueltos Junto a Pino Solana Y organizaciones Libras del Pueblo Como varios De pie y otras También en busca De una solución A la desocupación A la falta De pulido de dinero Y la falta De trabajo Para las familias Y la novedad De hoy Que comenzaron A comentar Ustedes Es la designación De barrio nuevo Como reorganizador Del PJ Nacional Esto no involucra Al PJ De capital Y al de provincia Pero Si Si él lo decide Y se consolida Como Como representante Puede pedir La intervención De capital Y de provincia Ya que Múltiples Presentaciones De diversos afiliados Lo habían solicitado Desde hace tiempo Declarando Ilegal A las autoridades Que usurpan Estos cargos Hoy Porque ya estaban Vencidos Sus mandatos La respuesta De la jueza Cerminia de Cubría Le dio la razón Y esta es la movida Correspondiente A sus reclamos En realidad Por los chismes Que me llegan Creo que acá Hay una interna Muy brava Entre Lorenzetti Y la señora de Cubría Por cuestiones Familiares Reclamos De que este Lo sacas Y este No lo ponés Pero bueno Es un problema De la familia Judicial Pero la jueza Hace rato Que quería intervenir El partido Estaba buscando La oportunidad Nada más Bueno ¿Te puedo decir algo Manrique? Yo no sé Qué tan peronista Puede ser un tipo Que facilitó Que las principales Mineras del país Que han matado pueblos Enterrado El factor agropecuario De muchísimos Lugares De la guerra De San Juan No sé cómo ese tipo Puede ser presidente De ningún partido Que quiera la justicia social Yo no le creo Absolutamente nada A Gioja Cuando habla De esto O de aquello O defender una causa O la otra La verdad Barrio Nuevo De Barrio Nuevo Se pueden decir 10 millones de cosas Y seguramente Esas 10 millones 9 millones 500 mil Sean correctas Pero lo que no se puede decir Es que Es un tipo Que ha colaborado Con los intereses extranjeros De la manera Que lo hizo Gioja Que se hace llamar peronista Entonces Me parece que un tipo Así no puede estar En la cabeza Del partido peronista Por lo menos Me parece No Barrio Nuevo Para mí tampoco Yo no considero Que Barrio Nuevo Sea Nada Ningún signo De frescura Ni ningún signo De rectitud moral Ni mucho menos Pero por lo menos Es un tipo Que siempre fue La palabra Rosca Gioja Me parece Que es una persona Que tiene mucha relación Con los bienes de capital Que le dan Para que él realice Diferentes actividades Por no decir La palabra mercenario ¿Viste? Sí, de acuerdo Sí, tenés razón Parcialmente Juan Lo que no podés decir Es que Barrio Nuevo Sea deshonesto Porque primero No tenés elementos Para probarlo Segundo Que la obra social De Barrio Nuevo Excede largamente Lo que cualquier Ministerio De Cultura Y Turismo Podría tener Por la cantidad De obra Que ha hecho Tercero Que los convenios Colectivos De trabajo De los gastronómicos Son uno de los mejores Junto con los bancarios Entonces La deshonestidad Es un invento De los medios Para decir Que robó plata No, no, no Yo no hablo De deshonestidad Yo Para, para, para Dame un segundito Dame un segundito No, no Dijiste eso No, no Dame un segundito No, no Él está hablando De la idoneidad Para ser presidente Y otra cosa Y otra cosa Para, 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 para Para que me estoy Hablando yo Me parece a mí Yo como trabajador Gastronómico Hace siete años De eventos Muy pocas veces Por no decir ninguna He sido beneficiario De ningún tipo De concerto De, digamos De dadiva O de favor O de facilitamiento Al ejercicio De mi tarea Porque por alguna razón Los que trabajamos En coctelería Es muy difícil Que estemos En la órbita De algún convenio Colectivo Entonces Yo creo que Si bien gastronómicos Gastronómicos Estos, gastronómicos Aquellos Hay muchísima gente Que está en la gastronomía En negro Y gran parte Se debe a que Hay un acuerdo implícito Entre los empresarios De eventos Los empresarios De bares Y demás Con estos gremios Para que esa gente No esté registrada Entonces Yo personalmente No estoy de acuerdo Con la gestión De Barrio Nuevo En muchas cosas Pero por eso te digo Para mí Tiene que ver Con una cuestión De rosca política No así No así Yo no te estoy diciendo Que es culpa De Barrio Nuevo Yo te estoy diciendo Que no hizo Demasiadas cosas Para cambiar Ese status quo Que tiene que ver Con la informalidad En la gastronomía Si, el tema De la informalidad Yo estoy de acuerdo Con vos Porque conocemos Por familiares Nuestros Que la producen También La relación Entre empresarios Que no cumplen Con la ley Y empleados Que si no Se ponen rebeldes Los rajan Entonces es muy difícil Que un sindicato Pueda controlar Un acuerdo Entre patrones Explotadores Y empleados Que se levantan Porque si no Se quedan sin laburo En eso el sindicato No puede hacer nada Ahora Si puede hacer Digamos Pelear Digamos Que la ley De laborales No sean En contra De los trabajadores Y eso De nuevo Hasta ahora Desde que tengo Existencia De mi conocimiento Gremial No lo ha hecho Por lo tanto Lo defiendo En ese ámbito Ahora Los negocios Que tienen Los muchachos Gremialistas Que tienen plata Muchos lo hicieron Honestamente Y otros lo hicieron Deshonestamente Y en eso También le vamos A caer Permanentemente A todos Porque la ley Es ley para todos Bueno Siguiendo un poquito Con este Espiche Es complicado Porque Nada es fácil En la lucha Por la democratización Verdadera De la constitución De nuestra república Ya que El famoso Republicanismo Que predica La Carrió Y otros sectores Liberales Y los funcionarios Macri En general Es unitario Es la política unitaria Claro Es de entrega De las reservas naturales Por ahora La eliminación De las redes laborales Si se lo dejan Y el soborno De dirigentes gremiales Y políticos Para que salgan Los distraídos Y dejen hacer Sin molestar demasiado Con sus reclamos Bueno Nada más En esta película Ya la vimos Diego Vos y yo Montones de veces Los chicos Ya la van a empezar a ver Que ya fue intentado Reiteradamente Por distintas administraciones La de la RUA Inclusive La de Cristina La de los golpes Militares Bueno Ni hablar Sin que el pueblo Vilumbre una luz En su futuro La mayoría de la juventud Y me refiero a los chicos De 30 para abajo Porque ya de 30 para arriba Ya son hombres No participan No participan en política ¿Por qué? Lo hablaba el otro día Con Chini Primero porque La anonadan Con subculturas Progresistas Que les llenan el coco Y temas alejados De las necesidades reales De los que no llegan A fin de mes Y si tienen trabajo Y si tienen trabajo Aunque mal pago Y segundo Por el mal ejemplo De los políticos Oficiales Y opositores Que no son líderes Para que un joven sano Apoye Y tercero Porque no vivieron Carencias desde su nacimiento Aunque tampoco abundancia Y que son medianamente Consumistas Digamos No sufren El sistema Tanto Como aquellos Que no Que son una clase media Muy baja O pobre De esta mente Y entonces Digamos Tienen tiempo Para pensar Pues tienen la comida Está en casa Tienen el galo Teléfono Y digamos Que pueden elegir Esto o aquello Lo que pasa Es que son un porcentaje Muy chicos Un 30% De la población En 70 Bueno Rejuña la piedra Como dice El rock La gran diferencia Entre la juventud De los 70 Y las actuales Es que no creen En la posibilidad De un cambio De conducción En la economía De nuestro país Ni del mundo O sea No tienen una ideología Clara De cambio Y tratan de Igualecerse Lo mejor que puedan Es correcto Y se defienden Si no Si nadie le ofrece Una mejor opción Piensa Más vale Esclavo gordo Que idealista Muerto de hambre Y yo lo entiendo Porque lo he vivido Y desde el aburguesamiento Formal Al de la escasez De ideales De justicia Para todos Hay un solo Pequeño paso No hay ninguna factura Porque entiendo Que los chicos Hacen lo que pueden Los grandes Son los responsables Debemos los mayores Lograr convencer A las nuevas generaciones De continuar La lucha Que nosotros empezamos En su momento Porque tenemos Un conductor inteligente En el cual Logramos Frenar por un tiempo El modelo La degradación cultural O sea El fortalecimiento Del ser nacional Y la dependencia económica Esa batalla Se está Librando ahora Con la nueva Conducción liberal Como la que tuvimos Y supimos combatir Y se la dejo picando A los muchachos Más jóvenes A ver quiénes Se animan A patear al arco Yo se la pongo En la puerta Para que lo haga Tiene que agarrar Las banderas Y empezar a militar Políticamente No importa En qué partido político Pero a militar Y a surgir Nueva dirigencia Para que nos saquemos Todos estos muchachos Que se han anquilosado En la política Y que se repiten Las caras Constantemente Y ninguno Ha demostrado Que sirvan Por eso te digo Bueno Manrique Muchas gracias Por esto Y hablamos mañana Y lo que sí Tenés que medir Tus palabras Hay palabras Que no se pueden decir En los medios Por ejemplo Vos dijiste Anonadado No se dice Se dice baño de asiento Hasta mañana Manrique Y lo que sí Bueno En fin Como decía Manrique La verdad que Si bien Barrio Nuevo Tiene Una historia Dentro del movimiento Yo sigo pensando De que la gente Joven No se va a acercar A un partido O al otro Cuando siguen Repitiéndose figuritas Cada vez más viejas En realidad Esto se supone Que tiene que ser Para un término De tres meses Como máximo Y se llaman autoridades Que se llame Elecciones internas Dentro del partido Pero con el voto Del afiliado Totalmente Que se presente en lista Nos presentamos Vos, Jol Mara Cualquiera Se presenta Porque Y que el afiliado Elija a quien quiera Pero no puede ser Que siempre Las autoridades Dentro de los partidos A dedo Son a dedo Vice Vos sos presidente Vos vice Vos secretario general No muchacho El que tiene que elegir Es el afiliado No ustedes elegirse A sí mismo Totalmente Bueno ¿Qué le parece al operador Si le damos entrada A nuestra periodista judicial? En un país En donde la justicia No descansa Y a veces Brilla por su ausencia La periodista judicial Mara Recio Nos trae Las últimas novedades Sobre los casos Que sacuden A nuestra sociedad Escuchala A continuación En realidad 2018 Bueno Mara quedó influenciada Por la charla Que tuvimos al principio Me parece ¿no? Así es Un poco Bastante Bueno ¿Por qué? Porque bueno Respecto de lo que hablábamos Recién De la decisión Que tomó Servini De cubrir A la jueza Lo que resolvió Servini Fue intervenir el partido ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver Porque se le estaba cayendo La personería jurídica Y no había más partido Bueno A ver Se pidió Que se declare El estado de acefalía A ella Mediante Las 62 organizaciones Peronistas Las cuales están representadas Por Carlos Acuña Guillermo Rojas Y Horacio Valdés Por eso Ella decreta Esta intervención Por parte De Luis Barrio Nuevo Supuestamente Para Reorganizar El partido Para tomar Una decisión Rápido Porque Dualde Hizo varias presentaciones Y nunca le llevó La punte Y ahora De golpe Entre gallos Y medianoche Esta nueva presentación La aceptó inmediatamente Bueno Es lo que dice Gioia Que Hay una intervención Por parte Del macrismo Mediante la decisión Que toma La jueza Para mí Para mí Se caía a pedazos Porque la personería jurídica Estaba vencida Y no había renovación De autoridades Como corresponde O sea Que esto era algo Que esto era algo Que se veía Venir hace meses Y no había Una decisión De la justicia Ahora la tomaron Como ahora la tomaron Ahora están todos En contra No y además Viste Gioja Diciendo Tratando de generar Empatía en la gente Diciendo Esto es una intervención Mecharo Quieren proscribir Al peronismo No hermano No queremos Proscribir Al peronismo Queremos blanquearlo Limpiarlo Y que los afiliados Puedan elegir Mirá Y justamente Ahora estamos viendo Que recién Acaba de informarse Que renunció El juez De la causa De Por la muerte De Débora Pérez Volpin La periodista Que murió En la Trinidad Hace alrededor Tres meses Sí Irlanda Era interino En ese juzgado Y renunció hoy ¿Por qué habrá renunciado? Una decisión Bastante Complicada Complicada Además Teniéndose a causa Tan importante Además una muerte Muy extraña Sí Súper extraña Lo que dicen es Que es un tema De los equipos Que eran muy viejos Que le hicieron Las perforaciones Porque ella ya Se había hecho Anteriormente Dos en dos copias Y no había tenido Ningún problema Por lo tanto Fue totalmente confiada Sí, tal cual Sí, sí Su hijo se iba de viaje O sea Era una cuestión De rutina Totalmente Bueno, la verdad Que es una semana Muy movida Sobre todo A nivel legal Y tenemos hoy Muchísimas cosas Que están pasando A los monos Les fue como la mona La verdad La verdad que sí Bueno Una buena Resolución Judicial Muy buena Se decretaron Condenas a la banda De Rosario La gran banda La mítica banda De narcotráfico Así que Esto es Un avance En la complicada Situación Que vive Rosario Es súper peligrosa La ciudad Pese a que Le achicaron Diez años De la condena Perdida Sí Y lo que determinaron Es que algunos Tuviesen 37 años De cárcel 37 Pero estaban pedidos 45 Sí Sí, sí, sí Y también fueron sentenciados Nueve miembros De las fuerzas de seguridad Aparte De la banda Ah, por complicía Claro, exactamente Se la aprobaron Sí, obviamente Sí Si no ¿Cómo armás un imperio? Si no, no puede funcionar ¿Cómo armás un imperio Sin la policía? No, por eso Es como va de la mano La Una cosa de la otra La ayuda Totalmente Del Estado Bueno, otro tema Es el aborto La despenalización Hoy arrancaba Hoy arrancaba Arrancan Todas Estos debates Desde hoy Hasta fines de mayo Lo que van a hacer Van a hacerse Los martes Y los jueves De 10 de la mañana A 18 horas Y van a haber Distintos expositores Hoy por la mañana A las 10 de la mañana Empezaron a En la cámara En la cámara Para diputados No en la comisión Porque las comisiones Son para Parar las cosas Claro, varias comisiones Las que están Interfiriendo Involucradas En este tema Legislación penal Legislación general Y también de familia Y hoy ¿Qué pasó? Hoy ya hubo Un primer cruce Respecto de De la despenalización Y este proyecto Que ya tiene La firma De 71 diputados A favor Es un número Es importante Porque hay un viejo Axioma En el Congreso De la Nación Dice Si querés que algo No funcione Mándalo a comisión Exactamente Porque te lo truncan Te lo paran Te lo pisan Te lo complican Y se hace eterno Si exactamente Eso es lo que Por lo general pasa Y lo que pasó Con este tema Aparte Como uno ya sabe Es un A ver Cuando va a comisiones Es bueno Yo te doy Vos me das Vos me votás En la negociación Los intereses creados Exactamente Hay una negociación Y después cuando ya va A la Cámara Y votan los diputados Ya está todo resuelto Ya vienen decidiendo Hace meses Y bueno Se los van parando No eligen nada Optan Por lo que le mandaron Exactamente Ya está todo decidido Por eso bueno Es un debate Súper importante Y también histórico Porque es la primera vez Que se da este debate Y que viene Hace años Muchísimos intentos Hubo La verdad que este Es el primer proyecto Que empieza A tomar fuerza Después de todo Este movimiento Tan fuerte Del feminismo Y que piden Bueno El aborto seguro Gratuito Y legal No he leído Lo que están votando Pero habría que ver Si es una buena ley O una regular No más Bueno Está disponible En los sitios web Así que El proyecto está Y por otro lado Ya hablaron Distintas figuras Es raro Pero están invitando A gente De la sociedad civil Como periodistas Actrices Hoy Hoy Bueno Luis Novaresio El periodista De Grupo América Habló Y hizo hincapié En que las mujeres Ricas No morían Haciéndose abortos Y las mujeres Pobres Sí Y el mensaje Fue directamente Para la diputada Polledo Del PRO Porque está a favor De que se mantenga La penalización En el código penal Del aborto Entonces después Polledo El aborto Ilegal Exacto Tiene que estar penado Por la ley Sí Porque Porque se hace El aborto ilegal No en las condiciones En que se hace A los médicos A los médicos A las parteras A enfermeras O a señoras Que son Que ni siquiera Tienen un título Que hacen ese tipo De cosas Obviamente Las comadronas Yo estoy De acuerdo En eso Lo que Creo que Lamentablemente Ese trabajo Justamente existe Porque No hay una ley No hay una ley No está por parte Del Estado Eso es lo que yo creo Que mucha gente Que se horroriza Con esta ley Porque se horroriza La gente Y piensa Que nos vamos a No saben el submundo Que hay atrás Y piensa Que nos vamos a Volver a una sociedad Asesinos De bebés Ese es el tema Y que no va a haber Más nacimientos Y que todo el mundo Va a salir a abortar Antes de hacer el amor Como si fuera lindo ¿No? Hay montones De matrimonio Joven Que no pueden Tener hijos Están desesperados A ver cómo Hacen para tener hijos Claro Pero lo de acá Pasa por una cuestión Como decís vos Tiene que estar pelado Sí Pero tiene que estar penado Para la gente Que los ejerce Pero ¿Por qué Lo tienen que ejercer? Porque no hay un marco legal Sí Donde vas Y te lo hacen Con una cuchara Sopela El aborto A lo que voy A lo que voy Diego A lo que voy Diego Este debate Es indispensable Porque tenemos que aceptar Que es una realidad Que pasa Los romanos enseñaban Y acá ahora me va a corregir Porque creo que es una De las pocas cosas Que me quedaron de la carrera Que los romanos enseñaban Que la costumbre A veces es el derecho Sí La costumbre es el derecho Si vos tenés Un procedimiento Que hace todo Hace mucha gente A escondidas Y solamente Los que tienen dinero Para afrontarlo De una manera Medianamente saludable Lo pueden llevar adelante Sin complicaciones O secuelas Son los que salen airosos Las que salen airosas Entonces No está bueno Que esto sea Solamente un derecho Para unos pocos Que pueda ser refrendado Con la plata Yo Personalmente No soy una mujer No estaría En condiciones de opinar Que haría o que no haría Porque no lo he vivido Y no me voy a poner En el lugar de otra persona Que si lo vivió Para decir con el dedo Como debe ser Lo que yo no creo Que puede seguir pasando Es que el Estado No tenga Un baño de realidad con esto Por más que El Estado no lo quiera Por más que haya gente Que no lo quiera Por más que el carrero No lo quiera Es necesario Es necesario Aunque no nos guste Aunque no les guste Es una cuestión Que pasa por salud Porque como dijiste vos Los romanos decían Que el derecho Estaba en el uso Si era algo Que se hacía Y acá estaba permitido El aborto ilegal Está permitido Porque como Era De uso común Y corriente Y todo el mundo Sabía que se hacía Era un secreto A voces tapado Por Por el puritanismo De la sociedad Entonces negaban Que eso sucedía Y había montones De lugares De aborto Ilegal Si Sigan habiendo Por eso Es un gran avance Este proyecto De ley Y me parece Que el error Del imaginario Colectivo Es el que Te lleva a pensar Uy van a abortar Todas las personas Todo el tiempo Todas las mujeres La verdad que no 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 es la realidad De esa Como decía Andrú Esa es la idea Loca De las señoras gordas De las nuevas señoras gordas Y no Lo que pasa es que A ver Es Yo entiendo Yo por ejemplo Yo sé que del otro lado De la radio Escuchando Hay un montón de personas Que deben estar horrorizadas Hay una persona Que tengo muy buena Mi padre tiene muy buena relación Que participó en las marchas Como le dicen ellos Pro vida Y que un día me dijo Che la verdad Que me decepciona mucho La posición que tenés Con respecto al aborto Y yo le digo Mira no es mi posición Es la posición que tenía Favaloro O sea no tenemos mi opinión Porque yo no soy nadie Yo estudié periodismo Y trato de hacer esto Lo mejor que puedo Y no tengo una opinión médica Porque no lo soy Y también uno de mis mejores amigos Que es médico Y que incluso Me ha tratado a mí Y me ha ayudado Con enfermedades de mi familia Y es íntimo mío mío Él no está de acuerdo Con el aborto Y si él tuviera que estar Frente de una situación así No sé qué haría Y seguramente Él pediría no hacerlo Porque es una cuestión Que tiene que ver con El foro interno Pero en el foro interno Todos somos distintos Y todas son distintas Sí igualmente también Lo profesional Tiene que separarse Totalmente De los morales Así como uno También ejerce muchas veces El derecho Por más que la persona Ya cometió un delito Se lo defiende Porque bueno Es tu cliente ¿No? O sos defensor oficial Y tenés que defenderlo Es tu trabajo El día de mañana Si se llega a sancionar la ley Le va a tocar Un montón de médicos Que no estén a favor Del aborto Pero bueno Lo van a tener que hacer Porque es su trabajo Y además también Ahí vamos El caso de Uruguay A Uruguay Yo me saco el sombrero Siempre porque Sí la verdad que sí Bueno Siempre van un paso Son más modernos Que nosotros Sí son muchos más abiertos Por ser un pueblo más chico Sí Que fue una provincia nuestra Además porque Artigas se enojó Cuando se separaron Del Río de la Plata Porque él se consideraba Argentino Claro Ciudadanos del Río de la Plata Y es el gran prócer Uruguayo Pero él no quería La separación Pero siempre Entonces Siempre fueron más avanzados Mentalmente que nosotros Sí Con el tema A ver De la marihuana Lo mismo Bueno Ellos resolvieron un problema Bueno Por eso Y con qué tuvieron Y les dio resultados Sí Pero Y con qué tuvieron Problemas ellos justamente ¿Por qué las farmacias Tuvieron problemas Con el tema de la marihuana? Y que ahora el tema No sale en ningún lado ¿Sabés por qué no sale en ningún lado? Porque las farmacéuticas Y los bancos Con sede extranjera Como en los países Donde venían los bancos Que le prestaban A los farmacéuticos de Uruguay Plata para operar En sus países Era ilegal El consumo de cannabis Les cortaron los fondos A las farmacias Vos mirá Lo que es el lobby internacional Sí ¿No? Entonces Claramente que Tenemos Dos posturas acá El lobby internacional Habla a favor ¿Por qué? Porque lo producirían ellos Los grandes laboratorios Los laboratorios Son los que manejan El negocio de los medicamentos Bueno Pero volviendo al tema Del debate de labor Ya hubo gente En las calles Cerca del Congreso Sí La verdad que sí Manifestaciones a favor Y en contra Y Esto va a seguir Esto es el comienzo De Lo primero Que está pasando Y Bueno Las comisiones Como te decía Era la legislación general La de familia Y la penal Y Parece ser Que el dictamen De consenso Se podría debatir El próximo junio Eso es lo que Muchas voces Hablan El próximo junio Recién Sí El próximo junio Más vale tarde Que nunca Sí Totalmente Sin hablar Y bueno Hay que esperar Hasta Dentro de dos días Que de vuelta Se vuelven a juntar Quiere decir La de jueves ¿No? Bueno Hoy fue Caderla Peterson A favor Grisela Sicilian Y también Como actrices Muy conocidas Pero porque Lo llamaron Para que vayan A exponer Sus opiniones De la misma manera Que a Luis Novaresio Le pasó eso No pidió Pero lo llamaron Está bueno Porque la gente Va a empezar A escuchar Que no está sola En su opinión Tanto a favor Como en contra Sí Tanto a favor Como en contra Es que todo el mundo Tiene derecho a opinar Sobre el tema Totalmente Sí Que no se cierre Como todas las decisiones En los políticos Somos el pueblo No podemos deliberar Ni gobernar Pero bueno Esta es una manera También De que nos escuchen Además A ver Algo que se llama Enrique al principio Que no se tome Como Como Una imposición Del pensamiento Pero que Tiene algo que ver Yo creo que este tema A la mayoría De la gente Que está en el Congreso A la mayoría De los diputados A la mayoría De los senadores Aparte que Debe ser Un momento histórico Para la gente Que está ejerciendo Su cargo En este momento Y la responsabilidad Muy grande También es una suerte De Changui ¿Por qué Es una suerte De Changui? Porque un tema Tan grande Que va a llevar Tanto tiempo Te permite ganar Aire Para otros temas Importantes Que se pueden dejar De lado Cajonearlos Sí O no querer Visibilizar ese tema Taparlo Mientras que sucede Aparte Los diputados Y los senadores Del interior Se tienen que poner Las pilas En este tema Porque uno de los lugares Más conflictivos Con este tema Son las provincias Totalmente Tienen que aceptar Lo que pasa Incluso las provincias Con la situación social Que es terrible En las provincias Sí La disparidad Es terrible En provincias De Buenos Aires Y en capital En lo que hace A la necesidad De la gente Imaginate En el interior Del país Bueno Si les parece Hacemos un pequeño corte Y después seguimos Con más de la columna De la periodista judicial Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires Ahora tenemos otro tema Tenemos ratas drogadictas En la Argentina Ratas drogadictas Se comieron 600 kilos De marihuana No solamente eso ¿Cuánto eran? Un ejército de ratas 50.000 ratas Desaparecieron 540 kilos de marihuana Se comieron de la sede de Pilar Les mandamos un beso A los muchachos de Pilar Que la verdad que Tiene un valor aproximado De 8 millones de pesos Eso que desapareció Las ratas ¿La rata? No Vale 8 millones de pesos Lo que las ratas Se comieron Lo que pasa Que los muchachos No tuvieron el tiempo De poner pasto seco Para reemplazar Los paquetes Que se habían llevado Carbonebo Que sabe dónde Queda la sede del PJ Y no sé ahora Dónde está En Mateu Es en Mateu En Mateu En 11 Mateu y casi Rivadavia A media cuadra de Rivadavia Me voy para allá Ahora me parece Entre Hipólito y Rigoyen Y Rivadavia Hay un quilombo adentro De afuera Ahora ¿Qué protestan? No, no es que protestan El tema es así Hay gente festejando Que Barrio Nuevo Tomó la presidencia Hay gente resistiendo Junto con Gioja Y me parece que entre ellos Hay una interacción Non santa Y la policía En el medio La sacaron A la policía La sacaron La sacaron Se ve en el video Como Hordas de peronistas Descamizados Rascan a la policía Yo pregunto Hordas de peronistas ¿Son peronistas Estos muchachos Que apoyan a Gioja? No sé ¿Son peronistas Los muchachos Que apoyan a Barrio Nuevo? Son todos peronistas Lamentablemente Por eso No cambiamos Bueno Macri en un momento Dijo que era peronista Recordemos El padre Estuvo su momento Dentro del peronismo Todos pasaron Por el peronismo ¿No? Por lo menos Venían los actos Que hacíamos Siempre bien acompañados Don Pepe Scioli ¿Cioli? No, Macri No, no Don Pepe Don Pepe Macri Macri no El padre de Scioli Era el que venía Pepe Scioli Ah, está bien Bueno Mara, ¿con qué seguimos? Bueno Otro tema judicial Últimas Decisiones Respecto de nuevos cambios Se modificó El artículo 128 Del código penal Yo te digo eso Y me decís ¿Y qué tiene? ¿Qué es? Bueno ¿Qué penaliza La tenencia De pornografía infantil? Un Datazo Súper importante Esa modificación La verdad Porque la simple tenencia Ahora va de Cuatro meses A un año de prisión También Lo que hizo Es modificar Si Se organizan Espectáculos Con menores de edad También se pena Eso De un mes A tres años De prisión Y las personas Que produzcan Financien Ofrezcan Comercien Publiquen O divulguen Material De pornografía Infantil También van a ser Penados Está bien Obvio Pero sí Pero es ¿En qué se refiere? De a poquito ¿Viste? Como La costumbre ¿A qué se refiere Mala Diciendo Espectáculos Con menores Espectáculos Pornográficos Exactamente Porque los menores Trabajan Como actores No No O como cantantes No En esos casos O como músicos Hay niños prodigios Bueno También cuando están Involucionados En actividades sexuales Explícitas O cuando se muestran Sus partes genitales También Incluye eso El artículo Del código penal Bueno Muy bueno Muy bueno Que haya modificado La ley O sea Se van a tener Que cuidar Las publicidades Porque hay publicidades Que usan a los chicos En imágenes Con Connotaciones De objetos sexuales No tiene que tener Una connotación sexual Si no encuadraría En este artículo Totalmente Che que bueno Hace muy pocos días Se sancionó Esta nueva ley Que tuvo media sanción En el Senado En noviembre del año pasado Y bueno Ahora diputados La aprobó A mí me da la impresión De que en este país El Senado labura A otro ritmo Porque el Senado Siempre Cuando hay una ley Que está por la ley Son menos Son menos En el Senado Entonces se pone Más fácil de acuerdo Y además A mí me pasa Que viste Se debate esta ley En diputados Hace dos años Que la aprobó El Senado Claro Son 70 En el Senado Son 70 Y en diputados Son como 300 ¿Cómo hacen Para ponerse de acuerdo? Y además En diputados Está la jite Me parece Los senadores Son gente más grande Más relajada Y está Esteban Burlich También Ah bueno Es la mancha blanca Perdón No sé quién fue Qué dijo eso Bueno Respecto del gobierno Y las políticas De Estado Que está teniendo Una de sus políticas Es el aumento De penas Por accidentes De tránsito La ley Se sancionó Y se incorporó En la parte Del código penal De delitos contra la vida Es uno de los últimos artículos El 84 bis En donde explica Que se va a penar Si se produce la muerte De una persona Cuando una persona Maneja O en estado De Ebridad Drogadicción O también Cuando Abandona A la persona Que choca Ah Esa es Esa es impresionante Si Pero bueno Pasa Pasa Cuando no lo asiste Y huye Está bien Bueno Eso ya se había Sancionado Ahora lo que quiere Impulsar el gobierno Es aumentar Esas penas La comisión De reforma Del código penal Encabezada Está a cargo Por Mariano Borinsky Que es un juez De casación federal De la sala 4 Está trabajando En este tema Y las penas Quieren aumentarlas Hasta 7 años En el caso Que recién mencionaba Que es homicidio Un prudente Cuando la persona Al volante Está bajo los efectos De las drogas El alcohol O huye O no lo asiste O también Puede pasar Que corre picadas O va A una velocidad Superior a la permitida Bueno En esos casos Iría hasta 7 años De prisión Para esa persona Y hasta 3 años Cuando la persona Maneja drogado Alcoholizado Pero por encima Del doble De lo permitido Sigue siendo Poca condena Para mi gusto Sigue siendo Poca condena Porque nunca Recuperás a esa persona ¿No? La muerte No se recupera Con nada Ni Por más que haya Una indemnización Estamos viendo Fíjate Mara La puerta En la transmisión De televisión Que puso Nuestro operador En el aire En Mateu En Mateu Y son 100 personas Son 4 gatos locos No fue nadie A protestar Escuchame Mara Con respecto a lo que Venías contando Vos recién Hay alguna Estas modificaciones ¿No? Que se dan ¿Cómo se articula Una modificación En el código penal? No Pasa por El poder legislativo Y automáticamente Al sancionarse Se modifica Y se incluye En el artículo Y lo que hacen Es Cuando Por ejemplo Infoleg Lo que hace Es poner El artículo Abajo De tal artículo Que fue Modificado Dice Modificado Derogado Sustituido Por la ley Tanto Y ahí Se modifica Por eso Tiene tantas Modificaciones El código No tiene Tantas Leyes Por fuera Tantas Como tendría Que haber Había que achicarlo El código penal Hay demasiadas Leyes Que están Perimidas Que no sirven Si Eso es verdad Nadie lo hizo Lo hicieron en San Luis En su momento Siempre San Luis No no Porque son los únicos Que lo hacen Porque a los demás No se les cae una idea Yo creo De 4.000 leyes El código penal En San Luis Quedó reducido A 400 Y si Es que A ver No necesitas tantas Con la buena aplicación De la ley Te sobra Y que la ley Contemple Cada caso Posible Bueno Pero como no la puede Contemplar Ahí está el arbitrio Del juez Ahí es el vacío Legal Porque No te puede Tener en cuenta Cada Viste Cada Situación Hay otros En otras partes del mundo Si se analiza Más allá de la ley Se analiza la situación En concreto Y en base a la situación Se sigue la pena Acá no Acá ya está Estipulado Ahí tienen jueces pensantes Ese es el problema Es un modo distinto De hacer las cosas Pero existe Porque acá Toman decisiones Para dejar en libertad A un violador Porque se portó bien En la cárcel Y en vez de dejarlo adentro Sale, viola y mata De vuelta Pero ya ahí Es cuando Está el proceso De la etapa De ejecución De la sentencia De la condena Y son los juzgados De ejecución Los que analizan Si la persona Sale en libertad Pero no analizan Toman la letra fría De la ley Y lo dejan en libertad Porque dice La ley Que cumplió su condena Que tuvo buen comportamiento Está apto para salir Igualmente Y no lo investigan Psicológicamente A ver si de verdad Están habilitados Para salir Igualmente Carbone Estos casos Que pasan Sin duda Que pasan Lamentablemente Son los que Resaltan Porque no hay noticias En ningún medio Que hable sobre El correcto funcionamiento De la buena decisión De un juez No obviamente Nunca van a hablar Bien A ver Somos periodistas Sabemos que El morbo vende Y es así Y esa es la noticia No la bondad De la sociedad O de las decisiones Judiciales Que en la mayoría De los casos Siempre van a estar Correctas O van a estar Dentro de los parámetros De la ley El tema es que Bueno Resalta Esa excepción A la regla Lo que pasa Que las cosas Bien hechas No es que no son noticias Están bien hechas Y nada más Y ya está Bueno Si vos tenés Trabajás Y cumplís con tu trabajo No es noticia Exactamente No existe más Que cumplís con tu deber Tanto el patrón Que te paga Porque trabajes de esa manera Y vos que lo haces Ahora si te portás mal Te va a retar El patrón te echa Claro Se arma un lío bárbaro Pero porque se hicieron Las cosas mal Si las cosas están bien hechas No se ven Tampoco te van a felicitar O es muy raro No pasa Recalquémoslo En Argentina Yo se lo dije a Guadalmestre Que un día en un pasillo Me dijo Muy bueno el programa Que hiciste ayer El objetivo Nunca me dijo nada ¿Por qué ahora sí? Me dice Tenés razón Te hiciste más Que cumplí con tu deber Tu deber retiro La felicitación Bueno Mara Antes de que Lo último Antes de que cerremos El programa El día martes Que vos Que vos Es la noticia Del procesamiento De Ricardo Echegaray Por el contrabando De autos diplomáticos No 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 puede salir del país Esto ya lo venían Pidiendo Y cuestionando De por qué No se había decretado También la prisión preventiva No solo De Sousa Fabián de Sousa Y Cristóbal López Sino también De Echegaray Para vos me estás diciendo Fantina Vos me estás diciendo Que Echegaray Vendía autos diplomáticos Esto por un lado El ingreso Permitió Se supone El ingreso Y hizo el contrabando De autos diplomáticos Bueno ¿Cesú? No Un juez penal En lo económico Lo cree coautor Del ingreso Irregular De coches Para personal De Taiwán Bueno Acá hemos tenido Caso Sin papeles Digámoslo Las importaciones De autos Extranjeros Más baratos Para discapacitados Que no era para discapacitados Susana Jiménez Tuvo uno Hubo varios Grandes figuras Que tenían autos Para discapacitados Que habían comprado Por menor precio Claro Entonces Figuraba un pobre señor En silla de ruedas Que se lo revendía A Susana Jiménez A Chegaray A Chegaray le quieren poner El palazo en la nuca Por el tema de Cristóbal López Vamos a ser sinceros Bueno Hace unos días Pasó la liberación De Cristóbal Así que Están ahí Son distintas cosas Distintas causas Pero bueno No Manejaba la aduana Muy discricionalmente El muchacho También Vamos a decir una cosa Limpios ¿Qué quedaron? ¿Kicillof? ¿No tiene ninguna causa? No ¿No tiene ninguna causa? Está bien ¿Después quién más? ¿Bruyle? ¿Bruyle que vino? ¿Se quedó? ¿Bruyle o fue lo? Sí ¿Bruyle fue el que se quedó? Igualmente A ver Tenemos que tener en cuenta El principio de inocencia Totalmente De acá a la China Eso siempre Hasta que se lo pruebe Hasta que se lo pruebe Lo contrario Pero estos muchachos Dejaron la huella Por todos lados Ese es el problema No se olvidaron De ponerse los guantes de látex El principio de inocencia Carbone Bueno Carbone La verdad Demasiada actualidad por hoy Vamos a viajar un poquito En el tiempo Vamos a viajar en el tiempo Vamos a recordarnos De los inmortales Los inmortales Se presenta Historias de hacer Ideol Los inmortales El sabor de Buenos Aires En todas sus sucursales La base 746 Avenida Corrientes 1369 Paraná 1209 Mendoza 2330 Y en Nordelta Paseo de la Bahía Bahía Grande Un querido amigo En el recuerdo Edelmiro Sobredo Y ustedes dirán ¿Quién es Edelmiro Sobredo? Ustedes lo conocen Como Jorge Sobral Nació en la ciudad De La Plata El 25 de agosto De 1931 Y falleció El 10 de abril De 2005 Hace 13 años Dotado de un estupendo registro De bajo barítono Jorge Sobral Es uno de los más altos exponentes De la generación de cantores Inmediatamente posterior A la época de oro La del 40 Afinado De buen gusto Luciendo una técnica vocal Que delata su estudio lírico Con el maestro Fermín Fabero Fue sin duda Un excelente intérprete Su imagen está más que nada Ligada a la televisión Donde a sus dotes de cantor Su mona interesante labor como actor Y como ejemplo de ello Lo deben recordar todos ustedes Su participación en el exitoso ciclo Yo soy porteño Que dirigía David Stiebel Que se mantuvo por varios años consecutivos En la pantalla de Canal 13 Pro Arte Cantó en distintas orquestas En 1952 Con Mario de Marco Después con Jacinto Alí Pasó a la orquesta de Lorenzo Barbero Donde lo acompañaron Roberto Florio Como cantor Después estuvo con Mariano Mores Y recaló en la orquesta de Cuerdas De Arsto Piazzolla Que es la música que nos acompaña Con la orquesta de Piazzolla E hizo en teatro Numerosas operetas Y comedias musicales Por ejemplo En una comedia musical Evita Hizo de Juan Perón Con fantástica aceptación Viajó por todo el mundo Cuando recaló en Estados Unidos Donde cantó Fue el que cantó En el festival de tango En el Lunapar El tango que desplazó A balada para un loco Con un gran escándalo En el Lunapar Porque estaban los que Detractores de balada un loco Y los que apoyaban A balada para un loco Y ganó el tango Que cantó Sobral Que se llama El último tren Un tango que pasó Sin pena ni gloria Fue premiado en España Trabajó en cine Hizo de todo Y Jorge Sobral A trece años De su partida Lo recordamos Cantando Fuimos Nada más ni nada menos Que con Astor Piazola Presentó Los Inmortales Leyenda del sabor En Buenos Aires Bueno Estamos viendo Como se reparten Hostias La policía De la ciudad Con gente Que quiere entrar A defender La Ojoja O no entendemos Bien si es gente Que está a favor De Barrio Nuevo Tampoco entendemos Bien Si es gente Que está en contra De todo lo que está pasando Hay un muchacho Agarrando por el cuello Un camarógrafo Son los desconocidos siempre La barra de Chacarita Junior La barra de otro club ¿Sabes lo que me da bronca? Y eso es lo que le decía A Manrique al principio ¿Sabes lo que me da bronca? Que la gente ve esto Por tele Claro Y ni en pedo te los vota Y no Y vuelve a votar A un modelo que No va Por ahí ¿Entendés? Entonces Yo me siento No me siento identificado Para nada Con esta conducción Pero bueno Es su decisión judicial La decisión judicial Se venía A pasos agigantados Lo que pasa Que no sé Por qué la Servini De Cobría No se decidía nunca Y de golpe Ahora lo hizo Porque Vienen haciéndose Presentaciones Desde hace Por lo menos Dos años Que se vienen haciendo Presentaciones Porque venían Sin El partido justicialista De provincia Venía sin personería jurídica Estaba vencida Y al no haber Reelección de autoridades No se podía renovar La personería jurídica La intervención Era un secreto a voces Que se tenía que venir Y finalmente se produjo Vamos a ver si después Tenemos algún dato Tras bambalinas Que seguramente Lo obtengamos Creo yo De parte del operador Manrique Que siempre está ahí Ahora el pedido Salió de las 62 organizaciones Sí Que están con Macri No sé si están con Macri Yo sí Bueno Carbone Me parece que Nos tenemos que ir No nos queda otro remedio Se nos fue el programa Un minutito antes Nos vamos a ir así Nuestros compañeros que vienen después Pueden instarse tranquilos Porque hay que ser Y se nos fue el programa Hablando De causas judiciales Porque hay tantas Causas judiciales En este país Que son cosas De todos los días Ya son habituales ¿Sabes lo que pasa Carbone? Que la compañía de Mara La rompe Entonces cuando viene Mara Uno quiere que Mara Siga Me exprimen acá chicos Totalmente Esto es explotasado Venís de la lejana Manhattan Tan renovada Por eso me reciben mejor Si no Si Pues somos retiringos Hasta mañana Y hasta el martes que viene Mara Así es Como todos los martes Volvemos mañana Con realidad 2018 De 18 De 19 Por Ecomedios AM 1220 Que terminen bien el día Y que Dios los bendiga Auspiciaron este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la asociación mutual Patrones de cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires In развidad